La verdad que muy buena porque ya estamos tratando de ir a los hechos, creo que se está trabajando en ese proyecto del presupuesto participativo que tuvo Río Cuarto, en donde un vecino propuso el tratamiento de las cubiertas de auto, entonces estamos trabajando en eso y agregarle la parte también de separación, que nosotros tenemos algunas máquinas que podemos armar todos juntos, así que el encuentro sería específicamente sobre eso, en donde ya habíamos tenido nosotros una reunión en Río Cuarto en la municipalidad con el doctor Enrique Novo y Jorge Guazón, acá de la universidad, y bueno, incorporó también Olver, y ahora bueno, se hizo un poco más amplio para tomar conciencia, creo que, de los residuos de sólidos urbanos, así que importante. Y bueno, justamente, ¿cuál es la relevancia de fortalecer este vínculo entre municipios e incluso con la universidad? Es que justamente, bueno, yo vengo trabajando ya hace mucho con la universidad y junto con Río Cuarto dentro del plan estratégico del Gran Río Cuarto. Creo que tenemos que hacer más fuerza y hacer hincapié hoy en una problemática que es a nivel no solamente local, regional, nacional, sino que es mundial, que en los residuos sólidos urbanos. Así que en eso estamos dándole empuje y creo que Río Cuarto ha hecho un proyecto y bueno, vamos a trabajarlo todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!